Hola César, ¿cómo estás? Bien, querido Roberto, ¿cómo estás tú? Bueno, a pesar de que compartimos muchos proyectos, yo creo que primera vez que habíamos estado tanto tiempo sin coincidir personalmente, ¿no? No, realmente sí. Yo siempre echo la varilla cuando me preguntan, bueno, pero tú Roberto, ¿desde cuándo se conocen? Mira, yo creo que desde 2012, algo así, y siempre hemos coincidido, así sea en los tribunales, y hemos coincidido mucho más en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿llevamos qué? Como un mes y algo sin vernos, es bastante raro. Sí, sí es, sí es. Mira, has podido tener conocimiento de este proyecto personal, en el sentido de que surgió estando en la casa, ante la situación de que todos estamos guardados, entonces, ¿qué manera tan interesante de conversar con profesores? Y, digamos, más allá de las clases propias de derecho cuadriculada y bastante acartonadas, es que este tipo de conversaciones sean de la manera más amical y directa posible, y que podamos transmitir a quienes nos ven, digamos, nuestras reflexiones propias de un café, pero ya, digamos, en YouTube las hacemos, digamos, universales, ¿no? Quiero, para aquellos que bien te conocen, o aquellos que todavía no te conocen aún, me comentes y nos comentes a todos, ¿cuáles han sido tus antecedentes académicos? Y también, digamos, en la docencia, no solamente jurídica, porque esto transciende a los jurídicos, sino también en la parte de historia, que sé que es lo más reciente que estás tú trabajando. Bueno, este, para aquellos que no me conocen, soy César Pérez Guevara, tengo 29 años, este año cumplo los 30, Dios mediante espero que lo hagamos sin coronavirus, lo hagamos en un ambiente en el cual podamos celebrarlo, ¿no? Como vale la pena llegar al tercer escalón. Nada, tengo estudios en administración, primero, lo primero que hice fue estudiar administración, luego estudié filosofía en la Universidad Central de Venezuela, luego estudié Derecho, Universidad Central de Venezuela también, estudié posgrado también en Derecho Procesal en la Universidad Central de Venezuela, luego posgrado en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Monte Ávila, varios diplomados, diplomados en política, diplomado de historia, investigación histórica, en historia contemporánea de Venezuela, luego, en la actualidad estoy terminando el doctorado en historia en la Universidad Católica Andrés Bello. He fungido como profesor de varias casas de estudio en diferentes ramas, o sea, desde ser profesor de política o de estrategia, política hasta ser profesor de historia de Iberoamérica, ser profesor de historia de Venezuela, ser profesor de Venezuela en sus circunstancias, ser profesor de filosofía del derecho, sociología jurídica, derechos civiles. He pasado por varias universidades, Universidad Monte Ávila, Universidad José María Vargas, he estado como invitado en varias universidades en el ámbito de la docencia, para dar clases exactas en las conferencias, como la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela. He participado también en proyectos, en seminarios. El último fue con la Universidad del Externado de Colombia, a través del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello, en un seminario de la Gran Colombia, sino que se cumplen 200 años desde que se fundó. Luego he hecho alguna clase de trabajo sobre la tradición jurídica y tengo varios papers publicados y varias cosas. Tenemos varias cosas. Muchas veces he estado allí, sin hito, hemos estado apoyándonos mucho a México. Sí, sí. Mira, ¿cuál es, e incluso en esta situación de cuarentena, tu más reciente línea de investigación? Mira, mi línea de investigación con la cual yo me quedé, con la cual me casé, fue, es la historia legal, ¿no? Pero historia legal, y lo tengo que decir con propiedad, historia legal propiamente dicha, historia legal en la cual se utiliza el método histórico y se logran resolver problemas, como diría Mark Locke en varios de sus trabajos, ¿no? O sea, realmente llegar a entender el contexto histórico, la coyuntura histórica, y a raíz de allí entonces poder analizar los fenómenos jurídicos de ese momento. O sea, no sencillamente echar unos cuantos cuentos, unas anécdotas, sino sencillamente establecer cuáles fueron los principales fundamentos que llevaron a cabo para que esos fenómenos jurídicos existieran en el mundo. Luego, por ello, he estado en mesos, sobre todo, en el estudio del pensamiento de Juan Germán Rocio. Llevo bastantes años estudiando el pensamiento de Juan Germán Rocio, gracias a Dios, el año pasado. Antes de que comenzara todo este rollo, publicamos en mi primer libro, el libro Vanidad, locura y entusiasmo, tres casos de Juan Germán Rocio, un libro que, gracias a Dios, ha sido muy bien recibido, no solamente en Venezuela. Me he enviado ejemplares a lugares que a la gente le pueden parecer terrecónditos, como en el Instituto Max Planck de Alemania, por lo menos, que se encarga de la historia legal, precisamente. He enviado ejemplares para colegas de universidades de Colombia, para colegas de universidades de España, porque están muy interesados en este tema, precisamente en la historia legal. Y poco se ha dicho, poco se ha hecho. Lamentablemente en Venezuela, y lo decimos con todo el optimismo del caso, porque creo que Venezuela está pasando por una serie de desarrollos, que nos va a llevar a ser un país totalmente diferente. Esperemos para bien, no que sigamos hundiéndonos en el excremento del diablo, como decía la famosa figura pública. Pero es interesante, porque precisamente estamos analizando lo que está pasando. Muchas veces se pretende escribir alguna clase de hechos históricos y pensar que eso es historia legal. No. Poco se ha hecho en Venezuela. Pocos trabajos tenemos. Y sobre todo en Venezuela en la actualidad, salvo dos o tres personas que se han dedicado a esto, no existe en Venezuela un estudio de cómo llegamos hasta aquí. Y quiero citar de nuevo a Mar Vlock. Creo que estoy muy pegado con Mar Vlock. Siempre ha sido mi favorito, pero estoy muy pegado con él. Es una frase que me quedó en la cabeza. Tú sabes que a mí me suelen quedar frases pegadas en la cabeza y se repiten, ¿no? Cada cierto tiempo vuelven. Él decía, estudiar historia no solamente sirve para comprender el presente. No. Es que si tú no estudias la historia, el presente que vas a hacer puede ser un presente terrible si no tienes la lección aprendida. Entonces no solamente sirve como una especie de labor para tomarte un café y sonar interesante. Si no sabes realmente qué pasó, si no sabes qué puede pasarse de ciertas cosas, lo más probable es que lo hagas terriblemente mal. Y lo decía Mar Vlock, escondido de los nazis, cuando el día de Normandía, cuando entran los aliados, cuando los nazis estaban mucho más recalcitrantes en Alemania, en contra de los judíos. Mar Vlock era un judío historiador que tuvo que agarrar un arma y ser un francotirador. Y él lo decía en los pocos días, pero una de las pocas cosas, de las últimas cosas que pudo escribir fue esto, ¿no? Entonces nos habla de que precisamente hay que entender que en la historia hay gente a la que le ha ido peor y nos ha dado estos consejos. Y de las últimas cosas que decía Mar Vlock, que una vez más estoy muy interesado citándolo, lo tengo en la cabeza en las últimas dos semanas, Mar Vlock decía también, el historiador tiene que hablarle al doctor y al señor del mercado del mismo modo. El historiador tiene que hacerse entender. O sea, no sirve escribir un montón de cosas interesantes para que le hagan un selecto grupo de tus amigos que tienen que saber lo que estás diciendo. Realmente el historiador tiene que darse a entender para poder propagar el conocimiento de ese proyecto y que exista esta función social del historiador. Y es lo que pretendemos muy humildemente hacer y llevamos un tiempo ya en esta labor. Mira, un hombre, una mujer, un ciudadano pasa por varias fases en su vida. Por supuesto, la comprensión que tiene del mundo es distinta en la fase que está. He tenido oportunidad de acompañarte en una actividad que tuvimos en el Colegio Francia sobre rocio. Por supuesto, el destinatario de esa charla es un muchacho que está estudiando bachillerato y que, digamos, todavía no ha tomado la decisión a pesar de que, digamos, a lo mejor pudo haber descubierto su vocación de qué va a estudiar más adelante. Puede haber sido matemáticas, derecho, medicina, etc. Pero nadie se escapa de estudiar en esa fase de su vida, y por supuesto incluso previa, historia. Entonces, la manera como tú, digamos, te aproximas al estudiar historia te va a marcar. Porque si bien en el colegio te van a dar una historia en un bloque muy general, después a medida de que tú vayas a estudiar alguna materia, sea incluso arquitectura, ingeniería, jamás te vas a escapar de cómo estudiar historia y vas a tener que estudiar historia. Por supuesto, vas a afinar dependiendo de la, en definitiva, de lo que vayas a estudiar, ¿no? Por supuesto, la historia de una pandemia va a ser distinta a como la vamos a ver los que estudiamos después de derecho que al que estudió historia, medicina, ¿no? Pero no te vas a escapar de la historia. Por supuesto, el historiador que a su vez estudia la historia va a ser totalmente distinta. Va a tener un método, va a tener unas consecuencias a lo mejor distintas en lo que va a escribir. O sea, va a ser. Pero en el caso nuestro, digamos que lo que nos une es la historia legal o la historia del derecho que en las universidades no necesariamente los profesores que nos las dan van a tener esa preparación de cómo, digamos, meternos en el proceso del estudio histórico, ¿no? ¿Qué recomendaciones, digamos, por bloque, cuando digo por bloque es tus reflexiones al estudiante de bachillerato, tus reflexiones al estudiante universitario general y tus reflexiones al estudiante de derecho desde el punto de vista de la historia? ¿Qué nos puedes decir? A esos tres bloques. Ok. Hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que se pueden decir al respecto, pero en cuanto a reflexiones claras, mira, lamentablemente se ha pretendido, eso no solamente lo dice el blog, lo dicen otros autores, ¿no? Como Hobsman, varios autores se refieren a eso. Se ha pretendido a veces señalar que la historia es una línea recta, ¿no? Hay gente que piensa que empieza una sociedad humana aquí y bueno, lo más que puedes hacer siempre es seguir avanzando. Si no avanzas y retrocedes, se acaba la historia. Es el fin de la historia. Hay unos que piensan que la historia va de manera circular. Entonces hay una especie como de determinismo. Siempre se dice, no, bueno, es que la historia va en una manera circular. O sea, la historia se repite, la historia es cíclica y vienen entonces estos determinismos que alguna vez utilizaron los positivistas y que los marxistas están muy acostumbrados a utilizar para justificar todos sus desmanes, ¿no? O sea, la historia, bueno, se repite, los medios de producción, cada modo de producción invoca dentro de sí o engendra dentro de sí al próximo modo de producción que lo va a devorar y lo va a acabar. Entonces, estas concepciones de la historia no parecen ayudar mucho. Muy humildemente, yo estoy totalmente de acuerdo con la escuela y participo en eso, en que la historia no va nunca de línea recta, la historia no es una caída, la historia no es una subida, la historia no es un círculo. La historia muchas veces va como, ¿sabes? Como rayitas y entonces a veces se acaba esa rayita y viene otra. O sea, la historia no se está repitiendo, se está desarrollando. Los hechos históricos están pasando. Entonces, eso es lo que se llama la dinámica de la continuidad y la ruptura. Cuando entras a un proceso histórico, cuando comienza un proceso histórico, el proceso comienza por un lado y muchas veces termina en un lado para comenzar otra cosa totalmente diferente que no te estabas imaginando. Entonces, la historia no es predecible. No hay manera de predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Pero lo que puede hacer la historia, ¿por qué? No podemos ponerla como esta gente que se encarga de vender cosas y al final no las cumple porque eso ha pasado con la historia. Dicen, bueno, pero ¿cómo es que llegamos ahorita al madurismo si nosotros teníamos 20 años de democracia representativa? 40 años de democracia representativa. O sea, muchas veces la historia intenta o han pretendido utilizar la historia de muy mala manera para intentar explicar o prever fenómenos y la historia no sirve para eso. ¿A qué me refiero y por qué digo todo esto? La historia da lecciones. Eso es lo que hace la historia. La historia tiene que servir exclusivamente o al menos de un modo perentorio para dar lecciones a sociedades y a individuos para poder mejorar o poder realizar futuramente las cosas de un mejor modo. Entonces, ¿qué le digo yo a estos tres individuos que me están poniendo? A estos tres diferentes tipos de estudiantes universitarios. Esto como primera cosa. No piensen ustedes que a pesar de que estudien la historia de una manera indirecta o porque la estudien de una manera directa, usted va a poder de pronto decir, bueno, entonces se va a acabar esto y va a comenzar otro proceso. No, la historia no es una ciencia esotérica en la cual tú te puedes dar cuenta qué es lo que va a pasar. Tú no te vuelves en Notre Dame por ser historiador. Al contrario, tienes más problemas. Tienes una gran cantidad de problemas porque también es otra cosa que es un consejo para estos tres estudiantes abstractos que me has puesto. Te encuentras otro problema. La historia no son solamente los hechos históricos. Hay mucha gente que te dice, no, la historia nada más es contar unos hechos. No, tú jamás vas a poder recrear totalmente la existencia de un hecho que pasó. Una vez más, y cito por tercera vez a un blog, es imposible que usted pueda narrar algo que ya sucedió completamente. Es imposible que el objetivo de una ciencia sea el pasado. Es una gran tontería pensar que la historia se encarga de estudiar el pasado. No, la historia es una ciencia de hombres y de hechos y por lo tanto toda valoración que se vaya a hacer sobre hechos históricos son valoraciones subjetivas que tienes tú que intentar mesurar y quitarle todo el grado de parcialidad o arbitrariedad para poder entenderlo y sin embargo lo vas a seguir entendiendo como un hombre de tu época. Entonces, en la medida en que tú puedas averiguar más sobre la época, hacerte más ducho sobre lo que estás investigando, poder entender cómo pensaba la gente de esa época, si sean nada más cinco años en el pasado o diez años en el pasado, es cuando probablemente vas a comenzar tú a entender un poco cómo se hace historia, para qué sirve la historia y cómo pasó no solamente ese hecho histórico, ese proceso histórico. Entonces, eso deben tenerlo en claro cualquier ciudadano que vaya a ingresar a un aula universitaria e incluso cualquier ciudadano a pesar de que no vaya nunca a la universidad, tiene que tener en claro que sencillamente tiene que saber los hechos, tiene que saber las cosas que pasaron alguna vez para quedarse con una lección e intentar no volver otra vez a hacer algo similar que pueda llevarlo por un mal camino. En cuanto al estudiante de Derecho y aquí me particularizo porque siempre me digan lo que me digan, tengo buenos amigos historiadores, me dicen, César, tú estás escribiendo historias, qué bueno lo que estás haciendo, mira, muy humildemente lo hago porque es una pasión que siempre he tenido y yo respeto mucho la ciencia como para intentar hacer las cosas mal hechas, pero, pero, yo soy un abogado, yo siempre voy a ser un abogado, o sea, cuando yo llego a la historia, yo soy un abogado de Derecho y Derecho que escribe papers sobre Derecho y que piensa como un abogado, entonces, claro, yo nunca voy a poder abandonar al Derecho, nunca voy a poder dejar de pensar cómo se siente un estudiante de Derecho, porque yo en pregrado estudié también Administración y Filosofía y también puedo saber cómo se sienten, pero la carrera de la cual yo me enamoré en pregrado fue el Derecho. Entonces, ¿qué me pasaba por lo menos a mí? Cuando yo entraba a una clase en la Universidad Central de Venezuela de Derecho y los abogados o los profesores muy respetables ellos pretendían hablar de historia por lo general, por lo general, echaban cuentos aislados que estaban llenos de clichés, estaban llenos de prejuicios, estaban llenos de falsedad, pero bueno, ellos se los habían dicho así a alguien y eso era así. Y muchas veces entonces me pasó con una profesora que yo no quiero recordar, que ella tuvo la osadía de hacer una interpretación de una institución jurídica de Derecho Civil y tuvo la osadía de decir una barbaridad semejante, como que Jesucristo estaba en Judea en el momento después que nació porque era que Augusto, vean toda la realidad, que Augusto estaba realizando un censo y estaba realizando el censo porque sabía que Jesús era el hijo de Dios, o sea, una barbaridad tan absurda, un análisis tan lejano de toda realidad, o sea, poner a un romano que cree en dioses romanos, que no tiene internet y que vea a los judíos como unos señores extraños que viven en el desierto y que cada dos años tiene un nuevo profeta, a que de pronto crea en lo irremediable de un profeta y haga un censo nada más por eso. O sea, cosas como esas uno se encuentra. ¿Cuál es el consejo para los estudiantes de derecho? Como Venezuela lamentablemente no se ha desarrollado, porque no es mentira, no se ha desarrollado una historia legal pura, los abogados que tenemos hablando de instituciones jurídicas o de historias jurídicas no lo hacen en la mayoría de los casos de la manera más correcta posible. Entonces, señor, agárrese un libro, agárrese un libro, busque demasiadas cosas para poder entender, para poder ir sobre la historia. Es una cosa bastante curiosa y es un secreto, bueno, no un secreto, es un secreto a voces, vamos a decirlo, pero lo voy a confesar. De hecho, ahorita, todos los que estamos terminando el doctorado de Historia y los CAF, te puedo hablar por lo menos que un 80% somos abogados. Entonces, imagínate, por alguna extraña razón, no son los historiadores, no son los antropólogos, no son los sociólogos, no son los literatos, somos los abogados. Los que estamos buscando, la génesis del problema y nos estamos educando en el estudio de la historia. Entonces, es una cosa bastante interesante que está pasando en mi escuela. Luego, nunca está de parada para aprender y creo que lo más importante es eso. Cierro la pregunta que me has hecho con una frase que creo que tiene que quedar para todos los estudiantes. En el año 1810, Juan Germán Rocio, él publica una cosa maravillosa que se llama Pensamientos para una Biblioteca en Caracas. Y es una de las cosas que yo le estoy enseñando estos días a mis alumnos por clase, estamos también dando clases vía internet. El estudiante de derecho se va a conseguir siempre con varias cosas. no solamente con el sistema jurídico, como decía Lorenz Stilman que estaba en tres patas, la estructura jurídica, la sustancia y la cultura jurídica. No solamente se va a conseguir con eso. El estudiante de derecho también se va a conseguir con que tenemos unas leyes y tenemos una manera en la cual las leyes se comportan en el mundo. ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué hacer? De pronto tener una ley, aplicar una ley y decir esta es la ley que va a ser para que el pueblo la adapte y el pueblo comience a portarse bien o sencillamente dictar una serie de leyes que se parezcan al pueblo para que el pueblo la sacate, ¿no? Estoy hablando evidentemente de constitución ideal y constitución material. ¿Y por qué vuelvo a Rocio? Porque Rocio es el principal representante de este gran congreso que hubo en Venezuela en los años 10 y en el año 11 que se encargó de establecer una constitución maravillosa o por lo menos lo más maravillosa para la época para que el pueblo comenzara a portarse bien. Y Rocio lo explica en ese texto de pensamiento para una biblioteca pública en Caracas. Hay que enseñarle al pueblo para que entienda lo que es la libertad, lo que es la propiedad, lo que es la seguridad, todos estos valores fundamentales para que él mismo los pueda defender y sepa qué es lo mejor para él. Si no hacemos esto, pues lamentablemente las cosas no van a ir bien. Claro, en esa época sabemos lo que pasó con la Primera República, pero hoy en día queridos muchachos tenemos celulares inteligentes, usted googlea y está a 0,4 segundos de una respuesta lo más cercana posible a la realidad si no es la respuesta real, tenemos libros, tenemos toda clase de libertad y lamentablemente a pesar de que hoy en día el ser humano tiene cosas maravillosas con las cuales el hermano Rocio ni siquiera soñó más de 200 años que cada vez somos menos y creo que precisamente educarse en una universidad y mucho más educarse en el estudio del derecho que debería ser hombres susceptibles de la justicia precisamente es un hombre que tiene que educar constantemente la libertad y creo que no está pasando. Creo que sencillamente seguimos repitiendo fórmulas anacrónicas, fórmulas que ya no tienen ningún valor, estudiando cosas que están totalmente desfasadas en lugar de educar a jóvenes y mostrarles tenemos la posibilidad de ser libres, aquí está el derecho, úsenlo para eso. creo que vamos a seguir lamentablemente por la senda que no es y seguiremos en esta dinámica de continuidad de la continuidad del desastre que comenzó hace 20 años con la colocación de Hugo Chávez Frías en la cabeza del Poder Ejecutivo. César, muchísimos de los temas que has tratado aquí están digamos ampliados en otros videos que tenemos en la plataforma de Cultura Jurídica o RG a quienes invitamos digamos a todos nuestros visitantes a este video a que vayan a ahondar en esos temas. Me gusta para concluir en Cultura Jurídica. Sí, sí, esto va a estar por Cultura Jurídica y también están en tu página están todos también los temas que tú has desarrollado. Me gusta terminar estas conversaciones preguntándole a los distintos entrevistados que más que una entrevista digamos formal al acartonamiento propio de los medios me gusta que sea de la manera más directa y amical incluso padeciendo aquellas caídas de internet aquellos congelamientos de imágenes aquellas palabras cortas que caen bueno con esta mala conexión propia que padecemos en Venezuela con que nos digan digo a los a los entrevistados porque el caso tuyo va a ser distinto cuál es el estado del derecho no estado de derechos sino estado del derecho pero en el caso tuyo particular te voy a preguntar es cuál es el estado actual del estudio del derecho legal en Venezuela y cuáles son tus recomendaciones para digamos para recuperarlo o para seguir en un buen camino si te consideramos que está bien lo que estamos haciendo y por otro lado comprometerte en que postules e invites a la vez a tres profesores que te gustaría escuchar sus reflexiones en esta plataforma muy bien la pregunta es el estado de el estudio de la historia legal o porque creo que dijiste derecho legal no estoy muy intentando la pregunta o sea el programa o este o este este proyecto como se llama estudio del estado del derecho yo le pregunto a los asistentes cuál es el estado del derecho si es laboral si es marítimo etcétera pero en el caso tuyo sería cuál es el estado actual del estudio de la historia del derecho o de la historia legal en Venezuela y también a nivel global porque tú creo que has analizado cuál es este fenómeno a nivel global y cuáles serían tus recomendaciones y la final es cuál qué profesores te gustaría que estuviéramos aquí bueno aquí voy a ser muy yo suelo ser muy sincero a veces las cosas que yo digo a la gente le molesta muchísimo y me pasa cosas como que no me invitan más ciertos canales de televisión que aún a veces lo invitan aún y se ponen bravos y dicen cosas pero bueno hay que ir con la verdad por delante la verdad nos hará libres yo creo que tengo que ser un poco pesimista en cuanto al estudio de la historia legal en Venezuela no se está haciendo nada o sea una vez que tú te pones a estudiar o te pones a ver realmente cómo se estudia la historia legal en otros países incluyendo Colombia no me refiero no estoy hablando no estoy minimizando a Colombia pero es que está al lado de nosotros estamos al lado tú te pones a revisar la manera en la cual se hacen tantas cosas y Venezuela no está pasando y es porque hay un gran divorcio hay un divorcio entre que creo que lo estamos superando entre el historiador y el abogado el historiador suele mirar con mucha desconfianza al abogado yo creo esto no es siempre así yo como lo digo tengo muy buenos amigos historiadores de carrera pero muchas veces el historiador piensa que el abogado está entrometiéndose en un terreno que no maneja y lo que está haciendo es entorpecer cualquier clase de investigación y yo como abogado lamentablemente tengo que decir que muchas veces es verdad muchas veces el abogado se pone a decir una cantidad de fechas al azar se pone a hacer unos señalamientos anacrónicos y piensa que está haciendo esto y lo que está haciendo es formar procesos históricos entonces muchas veces esto pasa y por su parte el historiador a pesar de que la historia es una ciencia que tiene que utilizar herramientas y métodos de otras ciencias para poder en efecto llevar su investigación por buen camino el historiador muchas veces deja de preguntarle al abogado entonces yo me he conseguido con grandes trabajos de bueno grandes historiadores historiadoras me he conseguido con trabajos impresionantes de gente miembro de la academia que en comisiones de historia dicen bueno esta palabra o esta institución de verdad que yo no sé qué significa pero sería de la época no tiene nada que ver con ahora y son instituciones que todavía nosotros los abogados utilizamos lo cual demuestra que por mucho que este individuo haya si sea parte del académico sea un historiador muy reputado no tiene la humildad de ir hasta el derecho a buscar la herramienta que le hace falta para poder entenderla y estoy seguro que seguramente si la entendieran podrían desarrollar aún más entonces esta suerte de juxtaposición que se ha creado entre abogados e historiadores no le hace nada bien a la historia legal entonces nos conseguimos en Venezuela con que prácticamente se erradica salvo en pensums nuevos como el caso que está en la Universidad de Monte Ávila la Universidad Católica que me han invitado varias veces a ser profesor de planta o a dar clases particulares por lo general en las universidades se da esa introducción al derecho filosofía del derecho sociología jurídica y como eso se piensa que se acaba la historia legal y no hay nada de historia legal allí porque son conocimientos totalmente diferentes a la historia legal entonces yo pienso que hay que comenzar a hacer escuelas de historias legales en Venezuela tal cual como existen en Alemania en Francia en España en general los países de Europa tienen muy buenas escuelas de historia legal no hablemos de Italia en América Latina casos como el de Colombia casos como el de Perú gente que realmente se pone a prestar el derecho y es más lamentable cuando vemos por lo menos que grandes investigaciones sobre historia jurídica historia legal de hechos basados en Venezuela tienen su base en la universidad de Texas tienen su base en la universidad de Oxford en Cambridge y aquí en Venezuela ni sabemos que están estudiando eso por eso te decía cuando yo publicé el libro de Rocio wow no es que se desataron unas generales pero si mucha gente dijo wow hicieron un trabajo de eso en Venezuela de historia y por eso querían leer el libro querían saber que tenía el libro porque no era algo normal de hecho un historiador que no voy a repetir su nombre porque es un libro que está en secreto que está haciendo precisamente un análisis sobre los ocho monstruos que llevaron a España desde el capitán general de Venezuela ojo lo está haciendo en España y es español fue uno de los que le mandé el libro estaba muy interesado de ver cómo lo veíamos aquí porque pensaba que eso no existía aquí en Venezuela entonces creo que no se está haciendo historia legal en Venezuela muy humildemente por ello hemos fundado el Centro Rocio lo hemos hecho hace algún tiempo tú formas parte del Centro Rocio Roberto porque wow hay que intentar buscar la manera de estudiar la historia jurídica de una manera correcta y es lo que pretendemos hacer y vamos a seguir por un tiempo creo que entonces el consejo sería mira hay que comenzar a hacer las cosas bien los historiadores tienen que dejar de ver a los abogados con desconfianza si los abogados tienen que tomar en cuenta a los historiadores muchas veces también el abogado se cree tan bueno se cree tan poderoso cree que trabaja un gran bufete cree que gana mucho dinero cree que es demasiado inteligente porque es capaz de decir que el artículo 320 de tal código es tal cosa porque puede resolverte un problema con un chanchullo y hablando evidentemente de alguna clase de abogado venezolano que considera que el historiador no es importante entonces considera que los historiadores no tienen ninguna clase de valor nada más alejado de la realidad y lamentablemente ese es el país que tenemos actualmente por lo pronto en cuanto a abogados que me gustaría que estuvieran aquí contigo a profesores mira me la has puesto complicada pero estoy seguro que tengo varios abogados me gustaría por lo menos que entrevistaras al doctor Gustavo Bahamonde Gustavo es precisamente de los pocos abogados que también son historiadores que están haciendo historia legal entonces Gustavo él ha tenido he tenido yo la maravilla de que él me invite con toda la bondad que siempre le ha caracterizado en su trato hacia mí a la Academia Nacional de la Historia nos sentamos allí en su oficina y nos ponemos a hablar acerca de estas cosas Gustavo tiene unos trabajos muy impresionantes que ha estado realizando en materia de historia legal cosas por lo menos que compartimos Gustavo y yo Gustavo considera que aquí en Venezuela nunca existió ese abuso que se ha inventado de que los españoles eran la quinta esencia de la bondad y que malos eran los españoles y que eran unos atrasados y pobrecitos los mantuanos o sea más bien la corona española aquí intentaba a través de un mecanismo de arreglo es decir de un mecanismo de llegar a arreglos con las personas que vivíamos aquí que se mantuviera la sociedad de la mejor manera o sea es un análisis bastante mucho más alejado de todo entonces me parece muy muy interesante que Gustavo venga para que esté contigo creo que lo disfrutarías muchísimo casos de gente con la bondad muy cercana pero alguna vez hemos hablado creo que José Ignacio Andández es fundamental José Ignacio es uno de los juristas que ha trabajado más las bases del derecho en Venezuela lo ha hecho muy humildemente lo creo lo ha hecho como abogado pero con bastante certidumbre de pensamiento filosófico constitucional lo es muy interesante el análisis que hace José Ignacio en varios trabajos sobre los inicios de la república y sobre los fundamentos jurídicos es muy principista José Ignacio Andández creo que es bastante interesante y también en relación a esto ha hecho una recopilación bastante interesante el doctor Jesús María Casal Casal ha hecho una investigación bastante interesante de hecho de trabajos él de hecho una cosa bastante interesante él saca un libro que se llama Apuntes para una historia del derecho constitucional y es que está muy bien el título porque son apuntes o sea él no pretende decir que esto es el libro de historia constitucional no él trae una serie de apuntes con una serie de datos bastante interesantes y es una labor que ha hecho además Casal al cual tampoco me nos hemos conocido hemos hablado alguna vez pero lo respeto profundamente porque es uno de los pocos que también tiene trabajo sobre la constitución de Cádiz de la Pepa la famosa Pepa de 1812 y además dentro de ese trabajo él trata a un hombre llamado Ernesto Wolf Ernesto Wolf es uno de los casos más raros en la historia constitucional de Venezuela es este suizo que vino para acá por un periodo breve de tiempo durante el siglo XX escribió un libro un tratado de derecho constitucional y no sabemos nada de él entonces qué interesante el hecho de que también pueda hablar con el doctor Casal me parece que son tres personas que tienen evaluantes del conocimiento jurídico en Venezuela con perspectiva histórica como Gustavo Bahamonde José Ignacio Hernández y Jesús María Casal creo que ellos podrían hablar con mucha más propiedad mira César de verdad que siempre es un placer compartir estos temas tan interesantes contigo lamentándolo mucho este bueno el tiempo nunca es suficiente lo que uno quisiera tener más bien desde que inicié este proyecto ha sido imposible mantenerme en el tiempo que yo quería hacerlo tenemos un problema muy grave mientras estábamos conversando me parecía aquí que teníamos mala conexión en algún momento pero bueno esperemos que el video se compagine con el audio y podamos transmitir esto y todas las personas puedan llegar no me queda más que agradecerte el tiempo que nos brindaste con estas reflexiones si voy a a cerrar la conversación con una maldad que es que en algún momento estaba yo tentado en mencionar que pensabas tú entre la historia y la política no lo hice para que no abriéramos esa puerta entonces me despido con esa con esa piquiña ahí que te dejo una vez que cerramos te va a quedar en la mente todo lo que pudiste haber dicho bueno gracias Roberto siempre es un placer participar contigo en una en cada una de tus ideas siempre hemos sido buenos amigos mira lo único que puedo decirte al respecto en la historia y la política yo creo que el político tiene que saber la historia el político tiene que ser un hombre moral tiene que ser un hombre que sepa la acción de los tiempos que han sucedido y de los tiempos actuales lamentablemente en nuestra clase política toda en la actualidad carece de estos elementos y por lo tanto la política en Venezuela nos hace recordar esa frase que decía Platón en la República desentendernos de la política nos hace estar gobernados por los peores de los hombres muchas gracias vale chao ¡Gracias! Gracias.